¡Yep! ¡Ey, hola peña! ¿Qué tal? Soy Peligros, Sik Sikis Hemos Peligrosos y estamos en Room for Cover A ver un momento que esta cámara la puedo poner Más al centro A ver ahora, sí, más al centro Pues, Room for Cover Estrategia, a ver, os lo digo Un momento Se está viendo, Room for Cover is a Turnbase Game, estrategia Acceso temprano Si que soy deslojo eso Mapas Se ve en Ultrawide que va bien y tiene un Precio de 13 eurillos 13 eurillos No es ni mucho ni poco, salió en mayo de 2019 Vamos a verlo Escenario 1, escenario 2, escenario 3 Ya está, bueno, igual debería Debería tener más, escenario 1 Si es largo, pues, vale Debería de haber para rato, ¿no? Tenemos, o, o, o Los gráficos son un poco raros, ¿vale? ¿Qué hacen? ¿Por qué bailan los dos aquí a lo loco? No entiendo nada, a ver, ah, vale ¿Me he cogido la mujer ya? ¿O cómo vamos? Dios mío, qué cosas más raras Que no paran de bailar como unos locos A ver, así mismo Venga, ya está A ver, llevamos a los dos, imagino Y los vamos a configurar a los dos ¿Por qué bailáis a lo pilloli, tío? No entiendo nada Así, que van de parejita Así van vestidos parecidos Escenario 1, he dicho Nueva misión Factory, select a mission Aquí, vale Escenario Tenemos 5 por escenario Serían 15 Bueno Que poco peta, cabrones Tengo volumen bien Si quieres leer esto Yo me salgo No tiene español Ni los subtítulos Mi equipo, mi equipo, mi equipo Aquí el juego sí que peta Hola, ¿qué tal? Aquí sí que peta ya, eh Mi equipo va para allá A liar la parda Pues hay que ir en línea recta Hacia la derecha Eso, imagino Este, hasta este juego, eh Seren No me voy a cansar de decirlo ahora Que Ese imagen sharpening De envidia que ha metido dentro Ha hecho que ahora Pues no eche de menos AMD, ¿no? Ey, aquí hay un malo, ¿no? ¿Le disparamos ya o cómo? ¿What? Me cago en tu puta madre Que le dispare Oh, me cago Pero, hombre, tío No le doy Me dan ellos, tío ¿Qué dices, loco? A ver, ponte detrás Y ahora Le das En serio No muere, loco Aquí Y ahora Le das Por cierto, no sé El turno Cuando acaba el turno Aquí, ¿no? No nos han explicado nada En hoy tutorial Yo escojo al personaje Tenemos el Atacar al enemigo Recargar el arma Lanzar una granada A la target 2 y 4 Revivir a alguien Creo que es Y acabar el turno Pero ¿Cuántos turnos tenemos? Si no se acaba el turno Pues yo le meto todo el rato, ¿eh? Estoy tapando algo Un momento Que me voy a mover No puedo No, no puedo No puedo moverme Estoy tapando la cara De la personaje Que el hijo, ¿no? La que tienes elegido Sale debajo mío Justo detrás mío Sale a quien tienes elegido No pasa nada Venga A ver, la chica Hasta aquí Medic kit Me cogí un medic kit El chico al lado Vale Lo máximo que te dejan es Pues hasta que ya no te puedes mover, ¿no? Finalizar turno Finalizar turno Finalizar turno todo, ¿no? Que ya está ¿Cómo que fuerte? Podemos disparar a un barril Vale, muy bien Podemos girar esto, ¿no? Bueno Es una estrategia Para jugar rapidito Sin rayarnos mucho Que he dicho Que finalices turno Y finalices ¿Turno? Que finalices turno En serio Te mueves aquí ¿Pero para qué, tío? Evasion No entiendo ahora Esto Que nos están diciendo Que hagamos Investigate de suplitestash Es lo que pone ahí arriba ¿Qué investigo? ¿Investigar? ¿Qué investigo, tío? ¿Qué investigo? Me voy a suicidar Como le dé a esto Explotamos A ver, espérate un momento Me voy a liar ¿En serio? ¿No le das al bidón? Vaya, hombre Investigo Investigo ¿El qué? Que ya Joder Ya no me puedo mover Ni nada Me parece que Que ya está No, no Yes, sir Yes, sir Yes, sir No me dejan hacer nada, tú ¿Habrá que investigar al muerto? Tampoco Nos hemos empanado, eh Menos mal que puedo ir editando el vídeo A ver, lo que tenemos que investigar Está aquí delante Imagino, es esto Pero, coño Si no me puedo mover Pues mover Aquí ¿A qué no puedes? Es que, tío ¿Qué cojones? En cada personaje Tenemos skills Que luego le podremos ir subiendo Y tal Yes, sir Yes, sir Si le damos al espacio Pone acabar turno Pero no lo acabo Es que no No, no No, no entiendo Aquí tenemos Evasion up Evasion up Todo el rato Es infinito, tío Joder Aquí tenemos ella Y las skills De él y de ella A ver Se tiene que poder ir moviendo Uno y otro, tío Acabo de pegarle un viaje Aquí al bidón Que había Y ya está Y ahora ya podremos Avanzar, tío Tranquilamente Claro, veis Y va avanzando la zona, tío Vaya paquete Tenemos que investigar esto Miramos si hay algún enemigo No hay nadie más Allí delante Pues nada Tú misma Venga, cógelo Tenemos que investigarlo, ¿no? Ha dicho Como nos peguen un disparo Ahora en el barril Nos van a reventar La puta cabeza Tenemos que investigar, ¿no? Investigate de sub y stash ¿No es esto? Le he puesto vida, ¿eh? Le he puesto vida A ver No es para que investigue Atacar al enemigo Reloj al yorgón Reloj al yorgón, tío Mora porque no hace falta Acabar el turno Entonces podemos ir eternamente, ¿no? Revivir No hay nadie a quien revivir, claro Pero te recupera Interactuar con el target Ah, coño Pistola Shotgun Take Ya nos hemos cambiado de arma, tío A ver si tengo que entrar en detalles del pavo Skills, ¿no? Vale, bueno Pues... Reventando Por si acaso Eh... Cúbrete aquí A ver, que aquí tenemos uno Aquí no hay nadie Más adelante está Pues nada Vamos a llevar uno por cada lado De aquí ¿Cómo? ¿En serio? Puedo mover más a la tía Pues nada, espérate Aquí ¡Oh, tías! ¡Anda! ¿Qué dices, colega? ¡Ul, lul, lul! Que nos revientan pipa Me cago en su puta madre ¿Ahora qué? Espérate Vas a disparar aquí No me... No da, ¿sabes? Esta se ha quedado la escopeta, tío Oh, oh No le daré a ella, ¿no? No, no le daba a ella No hay fuego, amigo Cuidado que me la matan No, no, no Menos mal que es mi set Venga, uno menos Ponte aquí Y dispara aquí Pero, tío Bueno, menos mal que nadie da Nadie da, ¿eh? Que paquetes de puntería Menos mal Otra vez Al final le dio Al final le dio Si insistes Venga, muy bien Todos ahí Con los cráneos por el suelo A ver, tú ponte aquí Tú ponte aquí Vamos a revivir Recargar, ¿eh? Muy bien Uno al otro ¿Verdad que sí? Muy bonito ¿Y tú al otro? No, no, no ¿En serio? O sea Cuidado que lo gasto ¿Verdad, paquete? Claro, lo gasto Me queda uno Lo gasto Es un normal Tenemos granada, ¿eh? Recarga Y recarga Ataque de enemy moving on their life What the... No sé qué es esto ahora Y lo he gastado Es un normal Vale, eh... No hay nadie No hay nadie Vamos aquí Y tú al lado Los dos en fila Ta-ta-ra-ta-ta Ahora tenemos que investigar El siguiente Punto este Esto, pues... Es que no está para el camino ¿Eh? No está para el camino Venga, vaya directamente ya Pam Y tú detrás Pam Ahm Hay que darle Y darle aquí Interactuar con el target No dan Shotgun Y rifle de asalto Take Eh... ¿Se lo pone o no, tío? ¿Por qué no lo ha cogido él, verdad? Tendría que cogerlo él Y las armas que han sobrado, tía Y las armas que han sobrado No, dispararía esto ¿No? Pues tú tampoco A ver a quién tenemos delante Está muy lejos Pero hay que romper estas cosas Cúbrete aquí Rompe Y tú rompe allí Bueno, el shotgun ese Se pone automáticamente el arma, parece Bueno, este está más muerto Que muerto, chaval ¡Hostias! Esto no me lo esperaba Eh... Uh... Uh... Si este tío le da esto Ah, pues no Venga ¡No! Mierda Mierda Sí, moving out Aquí Ahora iré libre Y le metes Pero, ¿cómo que va? ¿Cómo va a fallar eso? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo va a fallar eso? ¿Qué le ves? Coño Va a fallar estando ahí mismo ¿Qué le dices, loco? Cúbrete un poco Cúbrete un poquito Y métele a este Cuidado con la... Está cubierto Pero, hostia La puntería un poco en el culo, ¿no? Tiene la puntería un poco en el ojete, tío Seguro A ver si le puede dar a eso ¿Qué te hago en la puta? ¿Cómo falla? Pues te pones aquí y le disparas Que no tiene munición Pues una granada, loco Venga Así no falla La hostia puta Ah, pues el juego está guapo, eh A ver si... Dispara ¿Pero cómo que no le da, tío? Tiene la puntería muy mal, eh Chavala Hártelo mirar En serio Aquí No me jodas A ver tú Métele No tiene munición tampoco Increase de movimiento Eh... Pues una granada En toda la cara O sea ¿En serio no ha muerto? ¿Cómo que...? Venga Me cago en tu estampa Recarga Y dale Se ha quedado todo tonto, tío Con una granada no ha muerto Eso no me lo trago yo, eh Gastamos munición, pero... Sí Mísir Venga No, 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 no No Recarga, he dicho Recarga El recargar es infinito, claro Venga Y la otra también Joder Vamos a quitar esto de en medio Porque nos puede... Nos puede emputear luego a nosotros ¿Cómo va la cosa? Venga Bueno El área no es demasiado grande, ¿no? Bridge the wall Ah, wow Eso es lo grande, dice Coño Hay que romper la pared ¡Wow! Vamos a romper la pared, tío Te voy a romper la cara A ver Cúbrete Y... Claro Si acabas el turno Es para ver lo que pasa luego Que es que viene este nota aquí Ponte de cara y dale Venga, ¿dónde? ¿Dónde ibas? ¿Dónde? ¿Dónde iba? ¿Dónde iba este tío? ¿Eh? ¿Dónde va? ¿Dónde ibas con tu puta vida? Tete Ponte ahí Claro Es que si no va a hacer nada más Bueno, recargar Ponte ahí y recarga Claro, tío ¡Ey! ¿Qué hace? ¿Ha disparado de prueba o qué? Eh... Estos barriles, tío No me gustaría que me tiran en la cara Voy a ponerme aquí Venga, me arriesgo Le pon y le meto Me cago en tu puta madre Recargo y ahora me dan a mí, ¿no? Ah, pues no Pues no me han dado Que le metas Venga, muy bien Bueno, de momento está siendo facilillo Vamos a ponernos vida Una pa' ti Y otra pa' ti Que te pongas la vida, digo Ya está ¿Se la ponen ellos mismos o no? Vale, eh... Rompe el muro, pues Un par de... De explosiones aquí buenas No nos darás la cara, ¿no, Juan? A ver Venga Toma ya Rompiendo el muro I'm ready I'm ready Pues pa' allá va Y tú detrás Recarga Cada vez que me mueva Uy, cara Hostia puta Cada vez que me mueva Y no sabe qué hacer Pues que recargue Tú dispara aquí Que... No me jodas Pero ¿Cómo puedes fallar tan cerca, tío? Que le des... Menos mal, tío Porque... Hay que pillarle un arma al pavo, eh Pero ahora no hay nada más que... Una cajita de estas Pa' coger algo, ¿no? No hay nada, tío Ya se ha quedado el tío Con una mierda de pistola Aquí la que manda es la mujer Ready Right away For a fight Pa' allá vas Recargate el arma No sé si... What the... Al lado O detrás Y recárgate el arma Oh Pero agáchate, cabrón Bueno, no se está cubriendo, ¿verdad? Yes, sir Eh... Vamos a ver Aquí Y dete Venga, hombre Y no le da Que paquete a veces, eh Tampoco le va a dar No, no... Sería parda aquí, colega No da nadie a nadie Aquí Y venga A bocajarro Rushear se llama eso, ¿no? Pues... Cúbrete Y recarga A rushear Pam Toma, level up Wow ¿Será que digo Es que se va a quedar sin munición? Me lo estoy viendo Lo de arriba Mira, esta vez no lo estamos rompiendo Pa' no malgastar munición en... Pues... I'm ready No te dejáis más parante, eh A otra chica, ¿verdad? ¿Qué haces? Cura a ella I'm ready I'm ready for... Uf Aquí atrás sí que no me quiero poner Tenemos que ir a otro sitio Aquí arriba Oh, mira Oh, oh Oh, la puta que te trajo Eh... No tiene que recargar Pues que rushe, tío A rushear Alguien le va a dar Pero no se lo cargarán Venga, dale Muy bien, muy bien Venga, muy bien Ya está, ahora Véngate Uy ¿Cómo fallas? Dale A ver, eso no se puede fallar, tío Es imposible, tío Más de cerca, nen ¿Quieres darle más de cerca? Venga Me cago en tu estampa Aquí no tiene munición Por recarga Me van a matar a alguien ¿Qué le des? Coño, es que... ¿Por qué fallan a veces? No es normal Eh... Tú... Aquí Eh... Recarga No tiene recarga Mira, tiene una granada, nena Acabamos antes He dicho... Pero si he dicho una granada ¿Por qué ha disparado? Vaya paquete El tío no está para rushear mucho, eh Ahí no te dan, tío Recarga Ir a vida, loco Hay que meterse vidilla, eh Pues nada A bocajarro, tío Pam Venga Bien Pasemos esta zona también Pues... Ponte por... Aquí Tú ponte por... No, aquí no vas a poder Dale Vale Venga Siguiente zona, tío Pues no, no Corto no Corto no es, eh Corto no es Cada zona tiene lo suyo Aquí tú Bueno Bien El juego no es tan corto Entonces al final Por desprecio no lo veo mal, eh Entonces está guay Entretenido Estrategia Y no te complican mucho La puta vida A ver si hemos subido de nivel Esto significa que Podemos seleccionar una Vale, la he seleccionado sin pensar siquiera Pero bueno, da igual Y ella también, ¿no? Skills O incrementa el máximo ataque de rango O pone una habilidad de kick and stun Vale Yo me he enterado On my way Oye, te falta vida, cabrón Van a morir sin acabar, eh Esta de vida Pónselo a ver Que está fatal Venga Y para ella no hay Ready Pa, 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 pa Hay que cubrirse Vale Lo hemos hecho bien No nos dan Eh Dale aquí, a ver No Muy bonito Pero no les hemos hecho nada Joder, la madre A ver Tú ponte aquí Y dispara aquí Ya les podías salpicar o algo, eh La metralla Que le mates a alguien No ¿Cómo va a fallar eso? Venga ya, tío En toda la cara Joder No me jodas que me matan Mata este ya Y tú al otro Pero ¿Cómo puede fallar, tío? De verdad En la cara Adiós La munición, tío ¿Y esto qué es? Fuera de rango, sí, hombre ¿A dónde le mete? Entonces Kick the enemy To deal one damage Right away No, mierda A ver En toda la cara, tío Bueno Sin munición Mira Todo recargando Quiero probar esto, tío Una patada Y lo dejas tonto, ¿no? Y ya está Vale Joder, tío No falta vida, loco ¿Habrá alguna caja de estas Para cogernos vidilla, tío? Ese sí que va a morir Con ese vidón No tenemos para meternos vida, tú La granada ¿Hasta dónde llega? No No, no, no Recarga y Cúbrete allí Esta tiene algo de vida No, no Que va No tiene vida ninguno de los dos Yo creo que no llegamos al final Esto está difícil Eh La recarga soy gilipollas Creo que no hace ni falta Estoy malgastando ahí Ponte detrás ¿Qué hace este? Nada Vale Pues ahora sí que Me pongo aquí Y le meto Adiós Uno menos Tete Hay que cubrirse muy bien Porque lo tengo muy mal de vida De momento Ponte aquí pegado A ver No hay nadie más Aquí va a aparecer alguien del tirón Del tirón que va a aparecer alguien Oye, el juego me mola, eh Un tanque, tío ¿Qué hacemos con el tanque, loco? Leave the factory O sea, hay que irse de la fábrica Ya es la última zona, eh Pero está complicado Que si no tengo más vida Vaya a llegar muy lejos Vamos a... Pero por favor La munición es infinita Al menos, tío Vamos a ir rompiendo esto Porque me tiene que cubrir por ahí ¿Pero cómo falla eso? Es que no entiendo eso, eh Por favor, la puntería Tete Es la puntería, eh No me falléis, tío No me falléis Por aquí podremos pasar Complicado Hay que ir por arriba, eh Yes, sure Hay que ir por arriba Sure Pues nada Eh, a saco, Paco Ahora va a salir alguien No Vale Recarga Giraremos granada a lo loco Nos quedan granadas No sale nadie Muy bien Pues me cubro Velocidad Temporalmente incrementa la velocidad Del asalto No sé Eso tiene que ser algo, ¿no? Como una habilidad No sale nadie, tío En serio Bueno, aquí abajo hay dos Tres Hay tres allí, eh Pues a saco, Paco El camión, tío Se rompe Destroy the supply truck Venga, va Alalala ¿Plota ya o qué? Este no le da de aquí, ¿sabes? Se va a tener que poner de frente La madre Todo de frente Adiós, camión Muy bien Estoy de supply truck ¿Y qué más? Lead the factory Vale Pues seguimos para adelante Sí, tú aquí Tú Detrás Me extraña que no aparezca nadie Lo estoy haciendo lentamente Pero con cuidado Aquí Y tú al lado Ya voy con mucho cuidadín, tío Eh, dispara Es que no me fío, tío De Recarga Recarga Y dale No me fío de esas cosas Que nos van luego a estallar A nosotros en la cara Ponte para allá Y ponte para allá Vamos bien, eh Parejo un puto profesional Menos mal que es todo como ¡Ey, mira! Hay una cajita Investiga el supply Tiene que ser el hombre Tiene que ser el chico Para ver si se coge un arma Uy, uy, no sale a alguien Ponte detrás ¡Buf! Esto está muy lleno de cosas, eh Me da mal rollo, tío En medio Mira Sabía que iba a salir alguien, loco ¡Lol! ¡Lol! ¿Pero esto qué es? Que han salido cuatro, tío Hijos de puta ¡Buf! Aquí creo que no me matan, eh No Ah, la granada, la granada La granada, loco Granada, ahí va Dos menos ¡No! Ah, aquí es pa' tontar Que no nos mata Ya ves, tía Mátale a este Venga, hombre, tío No puede de lejos Rushea, ¿no? Rushea Y tira tu granada Son dos, tío Venga La debería de guardar Pero, venga, va Y tú, Rushea Rushea y en la cara Da por culo, hombre Hombre, por favor Eh, puf, la vida, tío La vida, tete No tiene pa' poner vida ni nada, tío Bueno, aquí Investiga el Muy bien Damas Pistola y Rustia Saul Que se pondrá el Rustia Saul ¡Ey, ey! Me matarán Me matarán Mierda, tete Estamos jodidos, eh Ponte aquí Y recarga Pues no me lo pasaré, tío Tendréis que pedírmelo Más veces Que se acerquen ellos, ¿no? Recarga Esto es como más daño O más velocidad Pero no sé pa' qué vale ¿Qué hacemos, tío? No sé qué hacer Me voy a quedar aquí ¡Hola! Me ha rusheado Y me ha matado ¿La puedo revivir? Posiblemente ¿Qué hacemos, tío? Joder Vamos aquí Vamos aquí Y me van a matar a mí Y me van a matar a mí Pa' qué Ahora tengo buena arma, tío Pero qué ¿Puedo revivir? Reloj a Jorgan No puedo revivir ¿Esto qué es? Coño Granada ¿Granada? ¿Por qué me cojo una granada ahora? Ah, qué lástima Se nos queda No podemos revivir al compañero, tío No podemos revivirla, tío Pues venga, ahora tú Como un puto campeón, chaval Como un puto campeón Tienes que acabarte esto tú solo Dale Venga, uno menos ¡Venga ya! ¡Si está cubriendo! Ah Oye, el juego está guapo, ¿eh? Solo en la primera zona De los primeros tres escenarios que hay Me he tirado todo este rato Y no me lo he acabado Pero ya quedaba relativamente poco Y una mierda, tío Quedaba un montón, loco ¡Guau! Oye, pues está guapo Si lo queréis, pues dírmelo más Hasta aquí el día de hoy Darle al like y suscribiros al canal ahí Para no perdernos de vista allá Comentar lo que sea ahí abajo Y compartirlo hasta el infinito Restar, ¿sabes? Restar Restar Solo nos quedaría volver a empezar, colega Joder Está guapo ¡Adiós!